Adivina la película animada escuchando la canción. Esto, nivel, nivel bebé, dice que es. Nivel bebé. Acá nos puede ir mejor. Nos puede ir mejor. Nos puede ir mejor en esta. Nos puede ir mejor en esta. Ojo. 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 Muy buenas a todos. Sí, olá, olá, olá. Con el té. Es Elsa. Muéstrate. Es Elsa en la... No sé si es la 1 o la 2. Otra vez quiero escucharla, aparte. Creo que es la 2 de Frozen. Creo que es Frozen 2. Creo que es Elsa en Frozen 2. Si acá no metemos un pleno, chicos. ¡Ay, los increíbles! ¡Uy! Me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó. Increíles, increíbles, increíbles. Che, acá sí. Acá ganamos, acá ganamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Madascar? Ah, no tengo ni idea. Es tan idea. No soy tan fan de Madascar. No. No. ¿Qué es esto? No. Greenbows, everything that's wonderful is... ¿Qué pijas es esto, boludo? ¿Qué es tan sonido? Esto no es nivel bebé. Esto es nivel adulto ya. La concha de tu lluvia de hamburguesas de mierda. ¿Qué es Coco? Soy tan crack, soy tan crack, soy tan crack. ¿La Macarena? ¿En qué plena suena la Macarena? ¿Dónde suena esto en Shrek? ¿Dónde suena esto? Nunca vi hotel tan siluayo. Nunca. Nunca. Perdón. No la vi. No la vi, perdón, chicos. No, no la vi. ¿Es Hércules? No, ¿qué es? ¿Hércules? Es la cual es muy difícil, boludo. Es el Toy Story. ¡Qué vivido de mierda, Nicolás, hijo de puta! Es difícil, boludo, esto. ¡No sé qué es! Pero... Mira cómo sabe William, la puta que te parió. ¿Cómo la...? Esto suena en Matilda. Esto suena en Matilda. Al final. No es película animada, pero suena en Matilda. No, me jodas. Pero es película... No, pero no es Matilda, boludo. Tiene que ser película animada. ¿La era de hielo? ¿La era de hielo? Píntenlo como quieran. Esto es de Matilda. Píntenlo como quieran. Es de Matilda. ¡Ay, es re triste esta escena! Amigo, es para llorar un año la escena del principio de esta película. Es para llorar un año. Con toda la historia esa de... ¡No, no, 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 no! Es para llorar un siglo. Es para llorar mucho. ¡Es para llorar mucho! Voy a decir por tirar Zutopia. Por tirar. Pero no creo. ¿Qué vio Ferdinand, boludo? Esa es la película que pasó tanto en... Pasó tan por debajo de la vida. ¿Alguien vio Ferdinand? Mirá, Lucía la vio, hija de puta. Y Ángeles también. ¿Cómo es tema? Pero no sé cuál es. Los pitufos en una imagen que está a 320p, boludo. ¿Qué es esta imagen? ¡Ay, me recontra suena esta, eh! ¡Me recontra suena esta, eh! Estoy seguro que la he visto en algún lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es esta? ¿Decards? ¿De Grandes Héroes? No, no le he... O sea... Yo recuerdo otra de Grandes Héroes. ¿Qué requiemar tiene esto? Che, está re difícil esto. ¡Súper difícil es! Es que tampoco... Es que tampoco... Ay... Nunca vi una película de Minion, ¿pueden creer? Cuando alguien me amaba... Me sentía tan feliz... Toy Story 2 Me sentía tan feliz... Los momentos que pasamos... Los recuerdo bien... Los momentos que pasamos... Los recuerdo bien... Pero no sé de dónde es... Kung Fu Panda Madagascar 1 Madagascar 1 Esta es Madagascar 1 Tiene que serla Sí señor Sí señor Amo esta canción... La amo... Y es de Como Entenar a tu Dragón 2 La amo esta canción... Es de la 2 igual... No es de la 1 Es de la 2 Que no se malentiende esto Estoy seguro que es de la 2 Pero segurísimo y convencido que es de la 2 Estoy seguro que es de la 2 Pero seguro Segurísimo Porque me acuerdo que en esta escena El guachín está ya con el piecito roto Seguro Esto no sé dónde es Ah, ¿Valiente? Me encanta el pelo de esta piba Iron Man 2 No sé dónde... Esto es de Iron Man, amigo Estaría bueno para hacer un test alguna vez De escuchar la canción Y a qué película te remite automáticamente Para mí esto es... Ah, mirá, amigo Esto es de Iron Man Véndanla como quieran dejarlo Shrek 2 Yendo a muy, muy lejano Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sin preocuparse Es como hay que vivir El reino en uno A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matete Y voy a decir Está por decir Entra en racha Y yo la cae ya ¿Qué mierda es esto? Esto es de A Ralph Fett Móledo Batman Lego Batman Lego Uy, ochentos esta, ¿no? No, no sé Otra vez Es que no vi los minis, dije No vale ¿Quién es este? Todos los vividos de mi lleno favorito, hijos de puta Podrían haber puesto O la de Navidad podrían haber puesto, ¿no? Enredados Qué linda peli esta Esta es muy linda peli Enredados Qué buena peli Esta peli es de las mejorcitas que yo he visto de Disney Este es Bruno Mars Pero ¿Dónde suena esto? Otra vez sin Alvin Otra vez sin Alvin ¿Sardillas, amigo? ¡Ay, Alvin, querido! La vida secreta de mis mascotas ¿Debe? Snoopy, Charlie Brown Peanuts, la película Yo no estoy entregado en una No sé Showmacho ¿Qué es esto? Erma Dakar suena hasta recontraverga Shrek 4 Esta es la canción del flautista Amigo, quiero escuchar esa canción Quiero escuchar esa canción Y hacerle un bailecito Qué buena que está esa canción, chaval ¿Ves? ¿Por qué no salís al boliche a bailar? Poneme esta canción Pero voy a llamar y decir Por favor, poneme el flautista del Shrek Te lo pido Me la caga Le voy a poner un rato ahora después Frozen 1 Sí, ¿no? Sí, Frozen 1 Para la próxima intro ¡Mal! ¡Ew! La próxima intro va con ese No me olvido La próxima intro va con la canción del Shrek Del flautista Te vaikén Te vaikén ¿Este es Bruno Mars también? Pero no sé ¿Qué mierda es esto, boludo? ¡Pero esto, boludo! Bruno Mars está comprado en el millano favorito ¿Cómo mierda es esto? Juntos sensaremos Nos pertenecemos Para siempre ¿Cuándo sonó esta canción? ¿Cuándo sonó esta canción? Voy a soñar Voy a decir los niños Porque siempre ponen estas canciones de mierda Voy a estudiar los niños Una de los niños Es Lady Gaga, ¿no? Sigue, Born This Way ¡Miño! ¡Alvin, puto de mierda! ¿Qué es esto? ¿Todo es increíble? Siempre usa la direccionada Lego La Lego película O Lego la película No sé cómo Carajo se lee Ay, amigo Intensamente ¡Qué buen soundtrack Que tiene esta peli! Intensamente Sí, boludo Boludo ¡Qué buen soundtrack Que tiene esta peli! ¡Qué buen soundtrack Que tiene esta peli, chabón! ¡Qué buen soundtrack! La dame el vagabundo Tiene que serlo Y muy guapo Además Vagabundo, guapo ¿Cómo? No hay como él En el mundo Y ellos se enamoran del vagabundo Y es una dama Y él un vagabundo Esto suena a un viernes de locos Pero más rockera No sé dónde suena esto En la película de los Simpsons En la película de los Simpsons Mirá que le lo sacó Y Hugo también ¡Gracias! ¡Gracias! Dumbo Dumbo La conozco porque he escuchado La remixada de esta canción Yo nunca oí Dumbo Pero conozco la remixada Es muy flashera esta parte ¿Qué es esto? Esto me suena muy Guardianes de la Galaxia La era de hielo ¿Cuál es la 3? Sí, la de los dinosaurios Borrar No tengo nada puto idea Bolt Tierra de los dos Nada increíble No, no, no Esto es nivel fácil Se supone encima Lo que sería nivel difícil ¿No? Río 2 Vi la 1 Nomás del guacamayo este Y nunca vi la 2 Pero es imposible esto ¿Qué es? No, ni idea La peli de Bob Esponja y Patricio Dios No me puso ninguna de Tarzán el hijo de puta No sé qué es esto Ah, sos un hijo de mil puta Yo soy tu amigo fiel Estoy story 1 Yo soy tu amigo fiel No, no, no era así Estoy story 1 Más linda la peli No, no sé qué peli No, no sé qué peli es O sea, se conozco la canción Pero Estos hijos de mil Y esto es Y esto es Nadie lo sabe No sé qué es esto chicos No me pregunten El gato Campota Tiene que ser Me suena a tu story Pero no es tu story Voy a decir tu story Mujeres realmente bellas La princesa y el sapo No pasa Caballeros Es alguna vieja Voy a decir No sé yo No, no sé Ay, qué tarajo ¿Por qué no? No, esta no sé cuál es No sé Esta no tengo ni idea Pero amigo Parate Me queda re Canción El flautista Amigo Amigo, por favor dame Por favor Dame esto Dame esto Te lo pido Sí, 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 sí Me toca aprender La coreo de esta Qué buen tema Amigo No, listo Basta Basta Porque si yo me cuelgo El copio Me culea Y me rompe Me rompe el ovario Pero qué lindo Qué lindo Ah No, me encantó Me encantó En este quedé Quedé loco Quedé loco Bueno, pará Hagamos uno Pero que ya Salgamos un poco De las músicas Salgamos de las músicas Y veamos dónde nos metemos Salgamos un poco De la Adivina el animal Pero esto es Una boludez Adivina el animal Adivina el idi No, ni en pedo Me garcha Eso ya Ya las conozco Adivina la voz No Adivina el 50 Ya la hicimos esa Adivina el 50 No sé Y de actores La hicimos casi todas Esta tiene opciones Hace un año Ah Podríamos hacer este Podríamos Pará Vamos a hacer este Pero en equipos Vamos a hacer este en equipos Pará, pará, pará Venga, venga Venga, venga Jugamos en equipos Jugamos en equipos este Que ya le hicimos Hostia Ya le hicimos este, ¿no? Creo que sí Y pasa que Piero el que más sabe Si hicimos las cosas o no Si lo ve todo No, pará, pará Hagamos uno en equipo Hagamos uno en equipo Hola, hola con el Sabri y Pierro Hola Yo no sé absolutamente nada de nada Bueno, mi equipo es Maril En el anime, boludo Estás medio en bola también Vos estás en bola también, ¿no? Era difícil Boludo, estaba imposible Ah, bueno, yo sé que hay dos Bueno, está bien Soy medio Pierro ¿Vos, Sabri, sacaste alguna? No De anime no Muy difícil ¿Cuál podemos hacer para...? Uno más cuatro Se me olvidó, se me olvidó Hasta cuáles hicimos, boludo ¿Qué película es? ¿Con emojis? Bueno Está solo el Pierrot, eh Ponele huevo, culo Pero yo no sé Lo que es película serio Yo no miro, no miré No crecí mirando cosas así Bueno, vamos, vamos No pongas pausas, eh Sin pausas Chat, lleven la cuenta Lleven la cuenta ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Harry Potter, Harry Potter Harry Potter Ah, no Un hijo de puta este El que no tiene todo arreglo No, pero yo decía que lo vamos O sea, no uno por una Si no, así pongamos Y vamos tirando El que tiene primero No, damos uno por uno No, no, una y una Una y una Si no, hace un caballo ¿Una y una? Sí, una y una Bueno Como hacemos siempre Bueno, dale, dale Ya empezamos nosotros Ahora que siguen los chicos Es Harry Potter Sin pausas, eh Estamos en bola con él Sí, no Sí, Madagascar y Bess Imagínate Madagascar y Bess Lo amo Vamos, Harry, dale, dale Dale, gordo, dale Hércules Hércules Igual son emojis que no existen Vuelo tan rehecho En todo el emoji Nunca existió Casa Fantasmas Casa Fantasmas Bien Ay, ellos Casa Fantasmas Casa Fantasmas Ghostbusters Ghostbusters Oh, sorry, dale La momia La momia No puede ser No puede ser Que sea Top Gun, boludo Vamos Vamos Dale, oro Star Wars La guerra de las galaxias No, bueno La guerra de las galaxias Tira Bueno Yo digo Wow, wow Y querés que diga Star Wars O sea La bella de durmiente ¿Cómo? La bella de durmiente Ah, bueno ¿Cómo me cargabas a mí? Bueno, le voy a corregir Le voy a corregir Le voy a corregir Ya estaba yo Ya estaba yo Uy, qué cita Para Chau, chau, chau Era fácil Yo no miro peli de terror Va No, yo tampoco me aburro Y Blanca Nieves y los siete enanitos Ah, no puede ser Sí, Blanca Nieves Sí Blanca Nieves y los siete enanitos Vamos Un modo La sirenita Muy bien, Cone Increíble Es increíble Pasamos de los test imposibles Al modo infante ¿Qué es esto? Ay, gordo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Qué es esto? No, 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 no No, no, Julio ¿Boludo? No, Julio Imposible Igual les tiraron todas fáciles Imposible No, boludo No, 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 no ¿Cuál es? ¿Cuál es esta película? La del Indies La del Indies Que está con el barco Con el tío La vida en P La vida en P La vida en P Película de tierra Escuela de rock Escuela de rock Vamos Qué hermosa película Sí, divina Escuela de rock Cone, vos deberías ser este tipo Deberías ser tu profesión Es verdad Me hubiera gustado ser profesor de música ¿Y por qué no? ¿Y quién es eso? Sí Está, tiene una buena Esta es Indiana Jones A ver ¿Red? ¿Red social? Sí, tiene que ser red social Tiene que ser red social Red social Uf Ay, bien, gordo Rocky Sí Pedí, pedí ¿Qué crees? Es rec ¿Qué dijo, Sabri? Es rec Es rec Es rec Es rec Es rec ¿Por qué se dice así, pibe? En España se dice es rec El lobo de Wall Street Sí Muy bien, gordo Muy bueno Películón Sí, películón Dale, dale, dale No El que es que se hace joven Benjamin Button Sí Eso, muy bien, gordo Sí, sí, el curioso caso de Benjamin Button El curioso caso de Benjamin Button ¡Vamoo! ¡Vamoo! No, bueno ¿Pigüino de Madagascar? No puede ser O sea, literalmente era... Pero, ¿Pigüino de Madagascar? El club de la pelea El club de la pelea Sí Sí, señor Sí, señor El club de la pelea Nunca la vi Tampoco Esto es el final Chao, sí ¿Cupa? Ya sabes la respuesta Eh... La del videojuego No me acuerdo cómo se llama Sí, vamos, Sabri Es una peliculada Sí, 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 más Eh, pará Que el fúculo Que el fúculo, que el fúculo Me costó ¡Ay, te amo! El hombre lobo Y sí, boludo Hay lobos también Sí, ya sé Madagascar ¿Cuánto vamos? ¿Cómo vamos ganando? Dos arriba van a tener Sí ¿Cómo dos arriba? Sí Sí Eh... Charlie y la fórmica de chocolate No sabía que no tocaba Por eso me quedé callada Vamos, vamos, vamos Ah, bueno El Grinch El Grinch El cojero Es el Grinch Es re larto, pelotudo Júlia de hamburguesa ¿Por qué? Júlia de hamburguesa Es que no es Que se acaba con el emoji Tipo el título Es fácil ¿Qué pasa en pañales? Eso, no sé ¿Un jefe en pañales? Bien, pierdo ¿Qué pasa si familiar? El increíble calzón morado Sí Este no es Aquaman Sí Ya está, déjala ahí Mejor silencio Aladín Mira qué lindo emoji Es genio Divino Alto K Aladín O aladín O aladín Willy Perfecto boludo Moby Dick Y debe ser Llena Nooo Llena Es verdad The Will Peliculor Pero igual sí Había muchas opciones Terminator Terminator 2 Máximo décimo meridio De las legiones fénix Sí El efecto mariposa Supongo No, no es O sí Encanto Pelotudo No Estaba la vela Estaba Mirabela Mariposa Pero la vela Porque Ah, la vela Es que va muy rápido Los guardianes de la galaxia Galaxia Está difícil también Hijo de puta Un tapurio Ahora sí Es muy difícil Lo decía Iron Man Sí ¿Me cegás? Me cegás Me cegás Me cegás Me cegás Me dejan El mano de tijera Mejor el mano de tijera Ahí está Me encanta porque Pongo un emoji Un emo Uy Enredados Eso Enredados Uy Casi la cara No, no, no Estaba por Eh King Kong Claro que sí King Kong No, es re triste ese King Kong Space Jam Sí Qué lindo conejito No El Kon 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 El transportador No sé boludo No, rapid y furioso No, no, no Entró, entró Me cheeey Eh Entró, entró Entró, entró Ey Escuchá Nosotros vemos con delay Boludo Dije rapid y furioso Justo antes Que se vuelve carter ¿Qué decís con él? ¿Por qué había un hombre naranja Al final? Enojado Está furioso Furioso Me extraña Qué mojis de mierda Eh Matrix Matrix Ajá Matrix No, mira Venío Entró, entró Fácil No, no sé Capitán América Sí Capitán América Ah, malísimo ¿Sabes qué hubiese dicho yo? Tipo el patriota O una cosa así No Sean muy O sea Pensen del emoji Tipo Capitán Y es América América Anda la mierda El marino de América Así yo Eh, una noche en un museo Ajá, una noche en un museo Ah, pero la de ustedes Muy fácil Uno ¿Una noche en el museo? Ah, no es Indignado Estoy con las películas de mierda Guerra Mundial Z Claro Eso Joder Pero no la sabías No la vi No Pero igual ¿Cómo has visto una de las películas de zombie más piola que existe? No, no la vi Tampoco la vi, eh Pero te la hice el título ahí Siguiente película Oh Leonardo DiCaprio No, no sé No mires arriba No mires arriba Bueno, teníamos que haber sido muy Transformers Ah, no me jodas, boludo ¿Qué será, boludo? ¿Qué será? ¿Qué será? Hijo de puta, a ustedes les tocó la bomba, boludo A nosotros una ballena de mierda, ¿verdad? ¿El pez de los cibes? Sí Sí ¿Cómo que era porquería? Guerra Mundial Z Es buena, boludo ¿Para ser una peli zombie? Está ahí No, bueno Muy fácil ¿Qué iba a decir? Vis a vis iba a decir yo, boludo ¿Qué iba a decir? No, ¿cómo vis a vis? Vis a vis ¿Crees saber cuál es esta? Godzilla vs. Kong Exactamente ¿Qué nombre y podrás aportar Sabri juega? No, no, no Sabri está solamente para soportar mi respuesta Está totalmente echada en la silla La ganamos Otro, otro, otro Otro, acá hay otro Otro, otro Ahí sí, sí ¿Lachima otro? Otro No, no, no Otro Empiecen ustedes ahora Ahí viene la película Dale Empiecen ustedes Ese no vale Si no, es el ejemplo El hombre araña Padre me Padre me Bueno, vamos, arrancan ellos Y es por nosotros Pero ganamos Perdón, piérrate ¿Por qué? Está solo Jurassic Park Sí Jurassic Park Oh Jurassic Park No, Jurassic Park No, Jurassic Park Un menos mal No, ese Jurassic Park Sí, sí, sí Bueno Frozen ¿Frozen será? Por las jajas Sí El Rey El Rey Arranca fácil, Ango Arranca fácil, Ango Se lo ve ella y la ve Ah, mal Sí, sí, sí Me costó verlo Me costó verlo Me costó verlo Mi pobre angelito Mi pobre angelito Mi pobre angelito Mi pobre angelito Ay, me ha colicado Quien antes de ser drogadito Ay, ¿qué será? Ay, muy bien, sorry Me salvaste La segaste Me sé, ¿qué sé? Me sé, ahora Toy Story Oh, man Sí Sí, sí Toy Story Toy Story Kung Fu Panda Kung Fu Panda ¿Quién erró la primera? No lo entendía ¿En serio? Nosotros No, boludo Uh, el hombre hormiga Antoine El hombre hormiga Hombre de negro Esta partida A veces que va a ser El que erra Queda afuera, ¿eh? Hay que toque el edificio Karate aquí Sí Sí, cone Bien, culiado Bien, bien No lo sacaba yo Buscando a Nemu No, lo que le tocan a ellos No puede ser Son literalmente El emoji Buscando a Nemu Buscando a Nemu Se ven los anillos Se ven los anillos Sari, ¿cómo así? Uh, se ven las regaladas ¿Qué? ¡Uy! 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 Si necesitas más tiempo Puedes pausar el video Adivine Amigo, las que ponen Las que no tocan a nosotros Volver al futuro Ustedes también, boludo Y Sabri no lo vio Dios Esta noche la veo Ratatouille Ahí está Ratatouille Este es nivel Espermatosoy Este cosa, ¿eh? Mulán Es igual El emoji La podías poner Mulán sola, boludo Y no se falta el resto La cenicienta Sí Ahora sí Ahora sí La cenicienta Vamos, cenicienta Valiente Sí, pero está Re fácil es esta ¿Uno? Los cielos han llamado Y el cielo claro está Ahí tiene La maravilla Es que me lo juro Habla en mi trabajo Sí, yo abro la boca Sabri se queda ciega Pero empecé bien, ¿viste? Pero es que me enseñe Piratas del Caribe ¿Quién? Boludo Pero le explico Lo que pone, por favor Piratas del Caribe El primero fue más difícil Eh, Moana Moana Sé que pasa Gordo, cada vez que hablas Tirás Die again Les haricen seis Ah, con razón No olvides apoyarnos Black Panther Sí Uf Yo pensé que te iba a ti Iba a ti el libro de la celo O una cosa así No No No, bueno Justo No, pero es caro Muy bien, Gordon Tíralo de vuelta Sácame click para los eslas El previsor, boludo El hombre previsor Acá la tenés Amigo, what the fuck Increíble No Forrest Camp No, no la sacaba, eh Yo no la sacaba Sí No tampoco Yo no la vi en la película No, la vi, pero no la sacaba El Joker Increíble Amigo, el timing El timing de eso, por favor Soy en el de Ro, ¿no? No ¿Reconoces la peli? ¿Dónde están las rubias? Ah Sí ¿Qué vas a decir? ¿Juego de gemela? Sí La saqué por un TikTok Que vi hoy, boludo Eh, Coco Coco Etejo Che, boludo Nadie erra Se abre, vamos, eh No quiero No hubo el dedo No hubo el porón, eh ¿Tienes dudar o la diga? Dumbo ¿No te vas a cambiar? Estoy dudando Pero creo que Dumbo Dumbo No puede ser Vamos No puede ser Amigo Mi belcone Juliado ¿Qué carajo? Esta debe ser De todas Las que aparecieron La más regalada Llegó Avengers Si nunca Vamos Punto para nosotros No lo contestaron, eh Yo dije Si entiendan Este No Up 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 Después cambié Después cambié Después cambié Después cambié Después cambié Vaya Está difícil ¿Ya está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no la vi a esta Malísimos los emojis, boludo ¡Vámonos! Ay, Sabri Es nuestro momento, eh No te apures No te apures Tortuga Ninja Teenage Mutual Ninja Choro Teenage Mutual Vamos eh, vamos La princesa y el sapo TBC La princesa y el sapo Vamos eh, vamos eh Interestelar Que peliculón Interestelar Pinocho Si Pinocchio Bajo la misma estrella Si Pero por que había dos hombres Ah, por que el peliculón El gato con botas El gato con botas Sari no salve eh Gato con botas No No Happy Fit Y si Vamos Gordo American Party No Osea que no No puede ser El Steve Meister Ehh La naranja mecánica Si Uhhh Muy bien Gordo El Diablo Vista La Moda Muy bueno Conu El Diablo Vista La Moda No la vi tampoco No pero si Cars Puede ser Rápido y Furioso también No Ay Gordo No Si es Rápido y por eso ya salio Wally Pero si esta Esta ahí Va cuelda Jajajaja Increible Igual ya ganaron No no Ellos recién narraron Estamos empatados No 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 Nosotros no narraron ninguna ¿No? No narraron ninguna ¿Que estas viendo con vos? Dale amigo Pero dale Ya ganaron Ya abri No no tengo que meter esta Hay que meter esto para ganar Ah ya esta Ganaron Red Ganaron Si No Si Red Es turning Red ¡Vamooo! ¡En tu culo! ¡En tu culo! ¡En tu culo! ¡Ay pará! No esta es la bonus Es la bonus Mario Es la bonus Ay culiao Culiao Me ganaron una cagada 24-22 23-24 25-24 Ponganse en acorde Ganamos por una Por una Ya se pero todos diferentes Resultados 25-23 ¿Que vieron? ¿Que vieron? ¿Que vieron? Es una Tenta Tenta Tenta